Amor. Amor. ¿Tú compraste todo esto? Sí, me fui de compras. Sí, sí, eso se ve, pero pues tú no compras así y... ¿Pero qué? ¿Por qué te molesta? Yo también tengo derecho a ir de compras. ¿O qué? ¿Te molesta que gastemos nuestro dinero en cositas para mí? No, no, no. Digo, porque así es como yo me divierto, ¿no? Pero capaz que este tipo de ropa no la compras tú, pues. No, pero no sé, es un colorido tan lindo y además se muestra tanta piel que... que me gustó. Así se viste Pachi, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa de qué? Te estás comportando rara. ¿Rara? Sí. ¿Por comprarme ropita me porto rara? Más bien el raro eres tú, papito lindo. ¿Qué te pasa? Te estás comportando como si tuvieras cola que te pise. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué me estás queriendo decir con eso de la cola que me pise? Ay, es literal, chiquito, no te enojes. Pero sí, estás como inquietito, como... ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, lo que pasa es que nunca me has hablado así. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pues nada más te estoy diciendo que... que me fui de compras. Ahora que si te molesta que esté gastando nuestro dinero, pues dímelo. No, 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 no es eso, no. ¿De cómo te estás refiriendo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo... tu actitud? ¿Mi actitud? Sí. Es de una mujer cansada después de un largo día de compras, mi vida. No te preocupes. Mira, la vida es corta, hay que aprender a gozarla. Yo la gozo comprando y tú quién sabe qué haciendo, ¿verdad? ¡Adelante! No, no te estás refiriendo. Lo buscan, señor. ¿Estás sobradas? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué haces en mi casa, imbécil? ¡Desgraciado! ¡Te acostaste con mi mujer! ¡A mí, cojo infeliz! ¡Vete de mi casa! ¡O llamo a la policía! ¡Suéltame, imbécil! ¡Vete, imbécil! ¡Llamo a la policía! ¡A la que vamos a llamar es a tu mujer para que sepa la clase de marido que tiene! ¿Y cómo se lo vas a comprobar? ¡Honesto, imbécil! ¡Honesto, imbécil! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira! 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 ¡Honesto, imbécil! ¡Ernesto! ¿Qué ha pasado? ¡Ernesto, ¿qué está pasando, por amor de Dios? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que su marido y Adela son amantes. ¡Eso es lo que pasa! ¿Es cierto lo que está diciendo don Reinaldo, Ernesto? ¿Tú eres el amante de Pachi? ¡Estoy ridículo, Tete! ¡Ah, sí! ¡No seas cobarde! ¡Enséñale las fotos! ¡Ahí las trae, pues! ¡Guardadas en el pantalón! ¡Me las acaba de arrebatar y las acaba de romper! ¡Pero son las fotos que me dio el investigador que usted, que usted, que usted contrató para que lo siguiera! ¡Y este desgraciado se las compró! ¿Y sabe qué? Son unas fotos donde se está besando con mi esposa. ¿Le vas a creer más a este imbécil que a tu marido? Yo le juro por lo más sagrado que tengo en la vida, que es Matías, que le estoy diciendo la verdad. El desgraciado este se las compró al investigador y luego se quiso deshacer de él y hasta al hospital lo mandó. ¿O no? Ernesto. Ernesto, quiero ver esas fotos de las que está hablando Reynaldo. Muéstramelas, por favor. Está bien. Compruébalo tú mismo. Busca. Busca. Pero si no tengo las fotos, te voy a dejar de ti. Yo no puedo vivir al lado de una mujer que le cremas a este imbécil que a mí. Busca. Busca. Vamos. Don Reynaldo, le voy a suplicar de la manera más atenta se retire y no vuelva jamás. Yo confío plenamente en mi madre. ¿Pero cómo? Pues si ahí trae las fotos y... Con permiso, monpega. ¡Detén! Está bien. Ya me voy. Pero muy en el fondo de su corazón. Aunque usted es una mujer buena. Muy buena. Pero no es tonta. Y sabe que yo estoy diciendo la verdad. Usted sabe que no estoy mintiendo. No le estoy mintiendo, Tete. No le estoy mintiendo, Tete. No. No. Yo. Gracias por ver el video.